Es una oportunidad para que los hombres podamos llevar a nuestras mamás, a sus esposas, hijas, tías, abuelitas al cine y ver una mujer que existió, que es la primera santa canonizada americana, patrona de los inmigrantes, que si no eres una persona religiosa, no importa, es como ir a ver la película de algún héroe de algún país, no sé, que aunque no sea católico, si hizo algo bueno, yo iría a verla. Yo quiero en lo personal recomendársela a los venezolanos, ya somos más de 8 millones por el mundo, estamos en todas partes, y esos 8 millones no se querían ir porque el venezolano nunca tuvo cultura de inmigrante, todo lo contrario, y estoy segura que es una película que los puede inspirar y sobre todo fortalecer el espíritu, ¿no? Claro, y no solamente eso, a dejar un legado a donde llegues. Gracias.